Sabes, hoy día hay una falsa creencia. Se dice que la mayoría son millonarios, porque sus anteriores generaciones eran familias ricas. Si bien esto es cierto en los casos similares a los de Rockefeller y otros, estos son prácticamente una minoría. El resto proviene de familias de clase media, e incluso de familias que en algún momento tenían problemas graves para subsistir. Déjame decirte algo. Mi vida fue muy dura. Abandoné mi hogar a los 17 años porque mi madre me echó de la casa amenazándome con un cuchillo. Y nadie me apoyó. Luego trabajé como conserje. No asistí a la universidad, pero decidí cambiar mi vida. Así que fui a un seminario de superación personal y allí conocí a Jim Rohn. Comencé a cambiar mi vida. Comencé a promover los seminarios de Jim Rohn sobre los principios del éxito y la excelencia. Comencé a triunfar en las ventas y, después de crear una base sólida de conocimientos, comencé a promover mis propios seminarios. Comencé a viajar en mi furgoneta y andaba por todos los Estados Unidos. Y haciendo esto, iba grabando mis pequeños seminarios. Yo tenía una visión clara de cómo quería que fuera mi vida. Y estaba trabajando duro para hacer la realidad. Así que ponerse metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Primero debes identificar tus problemas, pero da tu poder y energía a las soluciones. Sabes, cuando comencé este largo camino en el baloncesto, lo que me obsesionaba era ser el mejor jugador posible. Fallé más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. Y 26 veces debí marcar el punto ganador y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y es por esto que tuve éxito. Nunca pienso que estoy en mi mejor momento. Siento que aún debo mejorar. Todavía me fijo metas que alcanzar. Nunca estoy satisfecho con lo que he logrado aunque haya tenido éxito. Creo que tengo mucho que demostrar. Pero no solo como jugador, sino como persona y como padre. Debes trabajar duro. Para ser el mejor debes superar a los demás. Y más si se trata de deportes. Trabajar duro es trabajar cuando nadie te ve. Cuando todo el mundo duerme. Cuando uno ya está cansado. Esto es lo que separa lo malo de lo bueno. Y lo bueno de lo grande. No importa si no tienes talento. Trabaja muy duro para conseguirlo. Invierte todo en ti. Para que puedas lograrlo. Sabes, yo vengo de una familia muy humilde. Y nunca fui muy buen estudiante. Yo suspendí dos veces el examen de acceso a la universidad. Y las matemáticas eran una de las asignaturas que peor se me daban. Creo que los números no son lo mío. Sin embargo, el inglés se me daba muy bien. Así que decido estudiar magisterio. Y comencé a dar clases de inglés por 12 dólares al mes. Déjenme decirles que fui rechazado en más de 30 trabajos. Antes de convertirme en uno de los hombres más ricos de China. Intenté entrar a trabajar en la policía, pero fui rechazado. Ellos me decían que yo era muy frío y que no servía para esto. También intenté entrar a trabajar en la cadena de comida rápida KFC. Y de los 24 aspirantes al empleo, yo fui el único que no lo consiguió. También fui despedido de McDonald's. Pero no me di por vencido. Seguí avanzando y buscando oportunidades. Debes entender algo. Un emprendedor debe tener habilidades que les permitan aguantar los golpes del destino. Y superar los inevitables fracasos. Así que seguí luchando por superarme a mí mismo. Y en 1999, cuando tenía 35 años. Fundé la empresa de comercio electrónico en internet Alibaba. Y lo hice con un capital inicial de 50 mil dólares. La idea era conectar los fabricantes chinos. Con otras empresas extranjeras. Y de esta manera incorporar un método de compra más seguro. Esto lo pude hacer con la ayuda de unos pocos amigos que confiaron en mi idea de negocio. Así que coloqué las instalaciones en mi apartamento. Pero en los tres primeros años, la empresa no generó apenas ingresos. Pero esta situación me envidió que siguiera adelante y poder establecer mi negocio. Actualmente Alibaba y Aliexpress. Mueven el 80% del comercio electrónico en China. Y en aquel tiempo contaba con 24 mil empleados. También generamos un gran número de ventas. Por el valor de 463 mil millones de dólares. Y pude superar a otros grandes gigantes como Ebay y Amazon. Ten confianza en ti mismo. Mantén vivo tu sueño. No te quejes y busca las oportunidades. Yo vengo de una familia muy humilde y tuvimos que pasar por muchos apuros. Mi familia llegó a ser desahuciada. Y yo tuve problemas con la justicia. Fui arrestado 10 veces. Sabes, cuando sufres de depresión, una de las cosas más importantes es darse cuenta de que no estás solo. De que no serás el primero y que no serás el último. Y muchas veces sientes que estás solo. Y sientes que estás por tu cuenta. Y me hubiera gustado escuchar a alguien en esa época que me dijera, todo estará bien. Me hubiera gustado escuchar eso. Solo tienes que recordar que debes tener fe. Ten fe. Que al otro lado de tu dolor hay algo bueno. En aquella época tenía 7 dólares en mi bolsillo y supe dos cosas. Hoy estoy arruinado. Pero un día no lo estaré. Así que empecé a jugar fútbol americano mientras estudiaba la secundaria. Yo era muy bueno en lo que hacía. Así que empecé rápidamente a recibir ofertas de becas escolares para seguir practicando este deporte. Y más adelante fui elegido por la Universidad de Miami. Allí me gradué de Criminología y Fisiología. Ganamos el Campeonato Nacional Universitario con los Hunacanes de Miami. Y fuimos campeones. Pero me leccioné la espalda y no pude cumplir mi sueño de ser jugador de la NFL. Ya que tuve que dejar de jugar. Así que decidí seguir adelante y decidí convertirme en un luchador profesional. Yo vengo de una familia ligada a este deporte. Mi padre Rocky Johnson y mi abuelo Peter Maivia ya habían sido grandes luchadores de este deporte. Pero mi padre me dijo, Lo estás tirando todo por la basura. Este será el peor error que vas a hacer. Estás arruinando tu carrera. Así que le dije, tal vez no sea bueno. Pero siento en mi corazón que tengo que hacer esto. Y necesito que me entrenes o que no me entrenes. Mi padre comprendió y me dijo, Te entrenaré. En mis inicios me hice llamar Rocky Maivia. En honor a mi padre y mi abuelo. Pero no me sentía muy cómodo con este nombre. Así que decidí llamarme The Rock. En mi paso por la lucha libre tuve mucho éxito. Yo fui nueve veces campeón de lucha libre. También conseguí siete títulos en la WWF. Y dos títulos en la WWC. Pero quería algo más. Así que decidí probar suerte en el cine. Y después de mi primera película me convertí en un actor muy famoso. Debes ser constante en lo que haces. Trabaja, trabaja y trabaja. Aprende de tus fracasos. Define tu objetivo. Y ve por ello. ¡Suscríbete al canal!